Muy bien, Juancito, buenos días, Cristian, buenos días, bienvenidos. Buenos días, compañero, buenos días. Despertalo, excelente. Sí, se me escucha, profesor. Sí, se escucha, se escucha, Juan, muy bien. Sí, ya, listo, están directamente en la camita, de repente aún con el celular. Vamos a dar inicio a esta sesión. Bueno, ahora el tema que vamos a analizar viene a ser las probabilidades. Si bien es cierto, este tema se trabaja en toda la educación básica regular. Ya en inicial no hacen un cálculo matemático, no determinan una unidad muestral, pero se les va indicando a través de experiencia la colocación de imágenes, la selección de una imagen frente a un evento. O incluso es increíble que dentro de su diseño curricular, el niño tiene que aprender lo que podría pasar en un caso, ¿no? O lo que pasa frente a lo que podría pasar y ir diferenciando esos dos aspectos. Y ya, pues, hasta ahí, increíblemente, se forman bases de probabilidades. Ya cuando uno está en primaria empieza a observar estos cálculos con los famosos temas en dados, monedas, ¿no? El diagrama del árbol. Y en secundaria esto se va consolidando mejor. Ya cuando se observan, por ejemplo, los sucesos excluyentes, no excluyentes, los espacios muestrales, sucesos independientes, las probabilidades condicionales, directamente ya ejercicios. Y es uno de los criterios que se evalúa también en todo examen de admisión. Entonces, es algo que siempre hemos escuchado, ¿no? Y utilizamos en el lenguaje común. Es probable. Es probable que pase. Entonces, las probabilidades, en otras palabras, sencillas, no vamos ahorita a ingresar a una representación a una matemática, es lo que podría pasar. Lo que Pearson, ¿no? Este estadista muy reconocido, Carl Pearson, le va a denominar lo que se espera que pase, ¿no? Frente a sucesos, frente a realidades, la probabilidad es lo que uno espera que pueda pasar. Y esta probabilidad va a tener un margen, ¿no? Un margen numérico, que es de cero a uno, así como vemos en la imagen. Un caso muy conocido es el tema de los dados, ¿no? De que al lanzar un dado, yo tenga que sacar, digamos, un número dos. Esa es la probabilidad uno en seis, ¿no? De las seis caras, hay una probabilidad, un sexto. Y ese un sexto, si nosotros llevamos a decimales, equivale, pues, si no me equivoco, a cero coma dieciséis siete, arredondeando, ¿no? Pues fíjense, esa probabilidad es entre cero y uno. O, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda obtenga sello o cara? Entonces, la probabilidad es una de dos. Porque tengo dos caras y una de ellas es sello. Lo que espero es uno de dos. Uno de dos es cero coma cinco. Probabilidades iguales. Otra probabilidad, ahí vemos en la imagen, ¿no? De tener cinco esferas o cinco pelotitas, ¿cuál es la probabilidad de tener cuatro? Cuatro en cinco, ¿no? Si nosotros hacemos una división, equivale a cero coma ocho. También en el margen de cero a uno. Y que comúnmente también se representa a través de porcentajes. Por ejemplo, si uno entre seis es el cero punto dieciséis seis, en porcentajes estaríamos hablando del dieciséis coma siete por ciento. En el caso de la moneda, un cincuenta por ciento. Y en el caso de estas esferitas, el ochenta por ciento. Entonces, sería de cero al cien por ciento una probabilidad. ¿No? Entonces, este es un dato bastante claro, ¿no? Cero, que no pase, posible, y cierto, cuando se llega al cien por ciento, es pues algo que va a estar ya completamente desarrollado, ¿no? Lo que se le llama los experimentos determinísticos. Mientras los que van a estar al medio son los experimentos aleatorios, ¿no? Que son justamente interesantes. Y aquí algo, acá algo que ustedes deben considerar es lo siguiente, miren, ¿verdad? De la mitad, cincuenta por ciento, no dice criterios improbables, y en la derecha criterios probables. Esto vamos a ir ahora analizando con ustedes a partir de la siguiente pregunta. A ver, ya que hemos visto probabilidades siempre, ¿no? Estamos volviendo a escuchar este tema, y ahora sorprendente, está como curso. Antes, en el currículo, llevábamos hasta esta asignatura dos semestres, ¿no? Yo recuerdo haber llevado este trabajo dos semestres, pero uno siempre se preguntaba, ¿y dónde está la aplicación? Se aplica, por ejemplo, en contextos científicos, en investigación. ¿Es un criterio básico de la investigación cuantitativa que tanto se viene desarrollando hoy en día? ¿El hecho de la vacunación, este término de la efectividad, también es una probabilidad? Entonces, mi pregunta sería para ustedes. ¿Tiene una importancia la probabilidad en la vida cotidiana? Y de ser así, ¿dónde ustedes ven su aplicación más directa? Porque esa es la pregunta, ¿no? Después de haberte visto tantos años. ¿Hay una importancia la probabilidad en nuestra vida? Y de ser así, ¿dónde ven ustedes su aplicación más inmediata de las probabilidades? A ver, ¿qué dice Mirchané? ¿Cuál es tu opinión? No sé si puede repetir la pregunta, porque está un poquito que se me va la seña. Gracias. A ver, reitero, ¿no? Y más atentito, de repente es el tema de la señal. Decíamos, ¿qué importancia tiene la probabilidad en la vida? Y de ser así, ¿dónde encuentra su aplicación más inmediata? De las probabilidades, ya que es un tema que se ha visto desde muy pequeños, ¿no? Es parte del currículo. ¿Qué opinas, Mirchané? O sea, analizando a mi punto de vista. Claro, ¿es importante la probabilidad, es parte de la vida? Probabilidad, eso lo da una opción de cuántas posibilidades podemos tener. Por eso, ¿ves que es importante las probabilidades? Sí. ¿Y dónde ves su aplicación más inmediata? A ver, un ejemplo. Me recuerdo de, así específico, específico, no. Por decir, cuando hacen un ejemplo de, en un contorno de una mesa, se sientan, por supuesto, ¿cuántas probabilidades puede tener todo el contorno para que pueda girar, ¿no? Claro, ese es un ejercicio, ¿no? Interesante, es parte del desarrollo matemático, es un ejercicio. Bien, 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 bien. A ver, Juancito, ¿cuál es tu opinión? Gracias, Mirchané, es importante el aporte. ¿Proso, me escucha? Claro, fuerte y claro. La probabilidad, profesor, se da en toda nuestra parte de nuestra vida. En casi todos los eventos cotidianos tenemos probabilidades. Un ejemplo podría ser el partido de ayer, nada más, ¿no? ¿Cuál era la probabilidad de que Perú gane en una zona tan calurosa, por ejemplo? Había muy pocas probabilidades. Ya, ¿no? En el campo de la medicina, no sé. Pero aquí algo interesante de lo que usted menciona, había una probabilidad mínima, y como decíamos, Pearson le llama lo que se esperaba, la, diríamos, la gente ya más positiva un empate, ¿no? O una pérdida, es lo que esperaba. Pero el hecho real ha sido diferente. Ah, mira, hay algo observado. Pearson le va, entonces va a utilizar dos términos, lo que se espera y lo que se observa. Lo que se espera es justamente que Perú no gane. Pero lo observado fue que ganó, el hecho real. Y entre lo que se observa... Por eso es una probabilidad, profesor. Claro. Y lo que se observa entre lo que espera establece una distancia. Ojo, establece una distancia. Ah, entonces, ya, es una probabilidad. Excelente. Pero, ¿cómo nos ayuda a tomar decisiones? Esta probabilidad ahora, frente a este evento, ¿no? Era la probabilidad. Se esperaba que no gane. Pero ahora ganó. ¿Cuál sería la conclusión? Ahí está lo interesante, ¿no? ¿Cuál sería, entonces, la conclusión? Que por más mínima que sea la probabilidad, puede suceder un suceso, profesor. Ah, mira. Interesante, ¿no? Y aquí algo clave. También es ver si esto ha sido tema del azar. ¿Qué dicen? ¿Se puede haber ganado por azar? O como dirían a mexicanos, por chiripa. Algo interesante. A ver, gracias, Juancito. Interesante aporte. Vamos con Cristian. ¿Qué nos puedes compartir, Cristian? A ver. Cristian, creo que ya se ha acabado de nuevo dormido. No, ¿estás ahí? Sí, profesor. ¿Cómo está, Cristian? Buen día, bienvenido. Sí, profesor. Buenos días. Profesor, la probabilidad es un tema que nos acompaña en la vida cotidiana. Es algo indispensable y es muy importante, ¿no? Profesor, como bien acaba de decir mi compañero, sobre el partido o sobre, digamos, quién va a clasificar, ¿no? Quién va a clasificar ya directamente en el momento al este, al mundial. O también, o también, profesor, si hoy, si no sabemos, ¿no? Si va a ser frío o se va a llover o se va a hacer calor o no, no sabemos. Es una probabilidad. Bien, bien. Sí, sí. Es una probabilidad, ¿no? O mañana o hoy, ayer no, si mañana lloverá o solerá, ¿cómo será, no? Y si llueve, ¿habrá internet o no habrá internet? Eso, ¿no? Es una probabilidad, ¿no, profesor? Excelente. Muchas gracias. Gracias, Cristiancito. Interesante aporte. Bueno, miren, ¿no? Hablar de ejercicios de probabilidades, me imagino con ustedes ya esto es un poquito caer en un triadismo, ¿no? No caer en una repetición porque hablar, por ejemplo, la probabilidad de que de un dado se obtenga tres o de que lanzar dos dados se obtenga un siete. O de repente que lanzar dos monedas se saque dos caras. Esos son eventos netamente matemáticos, ¿no? Vamos a ver, antes de todo ello, de algunos ejercicios ya prácticos, vamos a un caso, ¿ya? Analizar un caso real a través de la teoría que estableció Carl Pearson, un matemático. Y él utiliza una famosa estadística que se llama la chi cuadrada. De repente hemos escuchado en algún momento, cuando estuvimos trabajando estadística, es esta muy relacionada a la estadística, hablar de probabilidades estadísticas. La chi cuadrada es una prueba de independencia. Es una prueba que nos permite ver si uno depende del otro en función a sus cualidades. Y para analizar entonces, miren, estas probabilidades con chi cuadrada, voy a plantear un caso. A ver, para ustedes, ¿ah? Imagínense que hay un campeonato deportivo, ya que estamos con la fiebre del fútbol. Hablamos de un campeonato deportivo en la cual participan X equipos y sucede de que la regla o el tema matemático establece una probabilidad, ¿no? Incluso, incluso, más que probabilidad, un suceso que debe ser seguro. De que el equipo, el equipo que gane, el equipo que sea considerado campeón, tiene que ganar el 60% de los partidos. Esa es la condición. Y es lo que se espera. Que gane el 60%. Porque con ello sus puntos son mayores, entonces ya estaría considerado como el campeón. Y listo, esa es la norma, ¿no? Del campeonato. Lo que se espera. Que el equipo campeón logre ese 60%. Entonces, se comienza el juego, ¿no? Se comienza el campeonato y se dan los partidos. Y se obtiene un equipo, que es el campeón. Y cuando hacemos su cálculo matemático, nos damos cuenta que este equipo ganó el 60% de los partidos. Ah, miren, ah, o sea, en otras palabras, lo que ha pasado, lo que se observó, es que, ya hablando del hecho real, ganó el 60%, es el observado, y es igual a lo que se esperaba. Se esperaba que gane el 60% y ganó el 60%. Entonces, considerado campeón, ya, listo. Pero aquí hay un dato importante. Que entre lo que se esperaba y lo que se ha observado, la distancia es cero, porque es igual, ¿no? Se esperaba 60 y ganó 60. Ese es el primer caso, para que me entiendan, ya, el primer caso. Hablemos de un segundo caso. Lo esperado era lo mismo, 60%. Pero el equipo que fue campeón, ganó en un 70%. Ah, o sea, profesor, en ese caso, lo que se espera y lo que se observa, lo que pasa, ya tiene una distancia. No, se esperaba 60, pero el equipo ganó en un 70%, la distancia es el 10%. Ah, ya, profesor, miren, ah, segundo caso, ya establece una distancia. Tercer caso. Vamos al tercer caso. Ese equipo que fue considerado campeón, ganó al 95%. Ah, ganó al 95%. ¿Qué quiere decir eso? Que entre lo que se esperaba y lo que ha pasado, lo observado, ya hay una distancia del 35%. Tres casos, ¿verdad? Bueno, caso 1, la distancia es 0, caso 2, la distancia es 10, caso 3, la distancia es 95%. Perdón, 35, ¿no? Caso 2, 10 y el caso 3, 35. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Si analizamos el tercer caso, es el que tiene mayor distancia. Y el caso 2 es el que tiene menor distancia. Yo les pregunto. ¿En cuál de estos casos podríamos decir que el equipo ganó por cuestión de suerte? ¿Y en cuál podríamos afirmar podríamos deducir que ya el equipo campeón no ganó solo por suerte, sino ya tiene una jerarquía, ya tiene un trabajo técnico? ¿En cuál de estos casos? A ver, entonces, les pregunto a ustedes, ¿no? ¿En qué casos se diría que el equipo pudo haber ganado por suerte, por chiripa, porque de repente por ahí, ¿no? Se ganó un partidito más. ¿Y en cuál de los casos diríamos que ya ya hay algo, ya aquí no es tema de suerte, probablemente, sino ya es un buen equipo, ¿no? Por eso que ha ganado ese campeonato. ¿Qué dicen ustedes? A ver, le invito a Juancito, ¿cuál es tu análisis? Podría decir que el equipo uno ganó por suerte, por chiripa, ¿no? Y el equipo tres es el que de repente tiene las mejores condiciones físicas o las mejores actitudes para ganar el campeonato. Claro, ¿por qué? ¿Por qué en estos casos? No hay equipos, no casos. Porque el primer equipo solamente alcanzó, como dice a las justas, el 60% de efectividad. En cambio, el otro tiene un mayor margen de una mayor distancia del equipo tres. Miren, ¿ah? Qué interesante. Y les estoy dando una aplicación de la probabilidad. ¿Qué nos dice Pearson, ¿no? En su trabajo de la chi cuadrada. Mientras que mayor sea la distancia, anoten eso, ¿ah? Cuanto mayor sea la distancia del observado frente a lo esperado, no existe el azar. No es la suerte. O hay la probabilidad de que esto no es suerte. pero si la distancia es menor entre lo que se observa y lo que se espera, bueno, pues, puede ser un tema de suerte. ¿No? Puede ser un tema de suerte. Es un, es algo probable. Y ese es el concepto que va justamente a implementar, pues, Carl Pearson. Alguien me decía hace un momento se utiliza en el campo de la medicina. Claro. Puede ser. Digamos de que hay una enfermedad X. No hay una enfermedad, se presenta una enfermedad, entonces el campo médico propone un nuevo tratamiento. propone un nuevo tratamiento y quiere comparar ante el tratamiento tradicional. Si hay un tratamiento tradicional que siempre se ha utilizado, pero ahora se quiere comparar frente a otro tratamiento, a uno nuevo. entonces es ahí donde se empieza a hacer el estudio, ¿no? ¿Cuántos se van a curar con el nuevo tratamiento y cuántos se curan con el tratamiento tradicional? y qué es lo que va a medir la chi cuadrada, el Pearson, ¿no? ¿Qué es lo que va a medir? Que si la distancia entre los que se curan con el nuevo tratamiento es mayor a lo que se esperaba, podríamos entonces decir que hay efectos en ese nuevo tratamiento. Ah, miren, ¿no? Interesante. Es entonces otro caso más. Entonces, para hacerle más divertido antes de ingresar a esa monotonía de ejercicios muy conocidos, ustedes que son del área, pues posiblemente ya estén trabajando. Siempre enseñamos ese temita en las probabilidades, ¿no? Por lo general, la mayoría de instituciones pues el último bimestre, ¿no? El tercer bimestre toman estos contenidos. Vamos entonces a ingresar un caso, a ver, un caso práctico con ustedes, ya, un caso del campo médico, a ver. Aquí en pantalla, al lado derecho de esta pizarrita he colocado una tablita de doble entrada, o que también se le conoce como tabla de contingencia, ya, una tablita de contingencia. Entonces, en la columna, en la columna vamos a ubicar la variable tratamiento. Miren, aquí vamos a hablar de un tratamiento. Variable tratamiento. Y vamos a establecer lo siguiente, un nuevo tratamiento, lo que les decía, frente a un tradicional. No le voy a poner antiguo, ya, sino le voy a poner el tradicional. ¿Qué pasó? Vamos a jalar un poquito más esto. Nuevo y tradicional. Son dos términos, tratamiento tradicional y tratamiento nuevo. y ese esquema está en función a una enfermedad, ¿no? Hacia el tratamiento de una enfermedad X. No vamos a decir el nombre de una enfermedad o una patología. Y esta variable enfermedad vamos a establecer en dos categorías. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían esas categorías? Los que se han curado frente a los que no se curaron. allá, miren, ¿ah? Ese estaría establecido así, entonces. Los que se curaron frente a los que no se curaron. ¿Ya? Y voy a poner ojo, según lo chi cuadrado recomienda que en la primera columna sea lo negativo. ¿Ya? ¿Quiénes no se curaron, o sea, no se curó frente a los que sí? ¿Quiénes sí se curaron? Interesante tema. ¿Ya? Y digamos que para hacer ese estudio los profesionales de la salud escogieron pues a una a una muestra, ¿no? A una muestra de pacientes y esa muestra de pacientes estaba dado por un total. En esta tablita de contingencia vamos a colocar un total. Un total en un lado de la columna y en esta fila totales. El total de todos pensemos que es a ver 150. Se tomaron a 150 pacientes. ¿Ya? A 150. Y de estos 150 hay un porcentaje que recibió o una cantidad que recibió el nuevo tratamiento y otro que recibió el tradicional, ¿no? Y también cuántos se curaron y no se curaron. A ver, vamos a considerar que son 48 en total los que se curaron. Ahora aquí tendría que hacerse una suma, ¿no? Si en total son 150, tendrían que ser 102 los que no se han curado. ¿Ya? 102 los que no se han curado. sí, se observa lo que estoy escribiendo, a ver, me confirmo, me parece que no se está notando. Sí, ¿no? Listo. Y vamos a considerar que los que recibieron el tratamiento nuevo fueron a ver 50 y el tradicional por tanto fueron 100. ¿De acuerdo? Fueron 100. Y ahora necesitaríamos un dato central. Vamos a pensar de que de todos ellos 12 12 de los pacientes que recibieron el nuevo tratamiento no se curaron. 12 de los pacientes no se curaron. Entonces yo les pregunto ¿cuántos que recibieron el nuevo tratamiento sí se curaron? ¿Se podría conocer en este dato? ¿Cuántos de los pacientes que recibieron el nuevo tratamiento sí se curaron? A ver ¿qué dicen ustedes? ¿Cuántos? Eso mis amigos están con la garganta que han gritado mucho ayer. No le escucho bien qué dicen a ver 48 profesor 48 o 38 no 38 claro todos tendrían que sumar ¿no? Ah entonces miren 38 estaría representando a los que sí se curaron bueno y sólo con ese dato sólo con el saber cuántos no se curaron con el nuevo tratamiento ustedes se dan cuenta se puede completar todo ¿no? En la primera columna los que se curaron los que no se curaron fueron 48 si los que recibieron el nuevo tratamiento fueron 12 nos faltaría entonces 36 36 36 no se curaron con el tratamiento tradicional y ahora la otra simplemente sería restar ¿no? 64 34 más 64 100 los que recibieron el tratamiento tradicional o los que se curaron 38 más 64 102 listo miren la tablita que se está desarrollando en este momento es es entonces la tabla observada es lo que ha pasado es lo que se obtuvo como resultado este es lo que se obtuvo como resultado nos estamos dando cuenta de que si ustedes quisieran establecer porcentajes incluso sería interesante ¿no? con el tratamiento nuevo no se curaron 12 y con el tratamiento tradicional no se curaron 36 ah miren es mayor y si vemos la columna de los que se han curado ¿qué sucede? ¿no? los que recibieron el nuevo tratamiento eran 50 ojo eran 50 38 se han curado si comparamos frente al 50 pues 38 de 50 en porcentaje eso dividimos y multiplicamos por 100 38 por 50 por 100 equivale al 76 por ciento ¿no? de los que han recibido el nuevo tratamiento un 76 por ciento se curó y ¿qué pasó con el tradicional 64 de 100 el 64 por ciento ¿no? ah miren 64 frente al 76 por ciento el 76 por ciento se curó y el 64 de los que recibieron el tradicional el 64 también se curó podríamos decir por ahí que hay un mayor ¿no? un mayor porcentaje de los que se han curado yo les pregunto con esos datos estamos analizando se podría decir o concluir que el nuevo tratamiento es más efectivo que el tradicional tradicional a ver paulalca bienvenido buenos días marquito buenos días le invitamos entonces a ver a cristian qué opinas ya podríamos con esos datos concluir que el nuevo tratamiento es más efectivo que el tradicional sí profesor no este en lo que es intradicional que es más sería más efectivo la pregunta del profesor que cuál de los dos tratamientos es efectivo o no es efectivo eso no lo entendí claro o sea aquí ya podríamos concluir que el nuevo tratamiento es más efectivo que el tradicional el tradicional claro me indica el nuevo profesor que que es este la mitad casi no pero el nuevo en lo que es en cantidad que sí hay médicas que curó casi 38% o sea 38 a 38 personas de los 50 ya en porcentaje es es mayor en conclusión el nuevo es más efectivo claro se podría decir ya la distancia es más amplia gracias cristiancita muy bien marco bienvenido buen día acaba de despertar nuestro amigo cuál es tu opinión en este cuadrito el marquito podríamos decir que el nuevo tratamiento es más efectivo buenos días colega buenos días sí profesor en este caso si nosotros hacemos la o calculamos la probabilidad dividimos 38 entre el total y lo multiplicamos por un 76 y el tratamiento tradicional dividimos 64 entre 100 nos sale un 64 por ciento entonces comparando los porcentajes el tratamiento tradicional el nuevo tratamiento es más efectivo que el tratamiento tradicional eso me dice el dato observado eso es lo que decíamos 38 de 50 se curaron 64 de 100 y cuando vamos ante los que no se curaron también hay otro estudio de los que no se curaron 12 de 50 sacando un porcentaje es el que vale al 24 por ciento y el otro lado 36 por ciento ah mírenme si analizamos los que no se curaron 24 por ciento no se curó y en el otro 36 por ciento también ahí es efectivo porque el nuevo tratamiento tiene menos personas que no se han curado a ver un momentito ah entonces la pregunta ahora más clave sería y a partir de estos datos sería ya aceptable decir que se puede aplicar a toda la población ya existirá la confianza de que ese nuevo tratamiento puede ser aplicado a todos la respuesta es no porque aquí solo se está estableciendo un muestreo es así entonces que Carl Pearson este gran estadista nos va a compartir la famosa chi cuadrada no la chi cuadrada a ver disculpen tengo un estudiante que aparece con CA buenos días quien es CA por favor o eso no es de profesor este justo he podido ingresar por el este por el laptop estaba con el teléfono como que mi teléfono ya estaba abajo entonces soy yo profesor cristian muy bien gracias gracias listo bueno entonces eh Pearson nos dice que aún no podríamos observar no podríamos deducir o ya tener la conclusión de que ese tratamiento va a ser efectivo por eso que el famoso Pearson voy a escribir aquí en pantallita ya nuestro gran matemático Carl Pearson establece un análisis que viene a ser la famosa chi cuadrada representada de esta manera ¿no? ¿y qué me dice el chi cuadrada? que viene a ser la sumatoria de lo observado menos lo esperado pero claro en algunos casos lo observado menos lo esperado puede ser negativo entonces para evitar esa expresión para evitar esa expresión se eleva al cuadrado y se divide entre lo esperado esta es la famosa formulita que estableció Pearson a la cual se le conoce como la chi cuadrada ¿no? es así la sumatoria de lo observado menos lo esperado elevada al cuadrado y recordemos que para Pearson lo esperado lo esperado es justamente la probabilidad lo que se espera que pase lo que se tenía que esperar para que ese por ejemplo aquí ese tratamiento sea bueno para que no tratamiento sea correcto hay algo que se tenía que esperar y ese dato esperado se tiene que comparar con lo observado el ejemplo que les daban antes ¿no? de los equipos en el primer caso si lo que se observa entre lo que se espera es menor la distancia entonces esta situación del azar ¿no? o de suerte ganó el equipo pero el tercer caso ¿qué nos decía? se esperaba que el equipo gane el 60% pero en la realidad ganó al 90% la distancia entre lo que se esperaba y lo que se observa es el 90% no perdón el 30% 60 y 90 ahí la distancia es más grande y eso es lo que nos dice Pearson si la distancia entre lo que se observa y lo que se espera es más grande ya no es tema del azar ya posiblemente pues ese equipo ese equipo ha ganado porque tiene mayor trabajo técnico ya es un buen equipo algo similar aquí entonces si nosotros vemos aquí los datos que hemos obtenido es lo que se ha observado ojo eso es lo que se ha observado ahora tendríamos que saber y cuál era lo que se esperaba para recién establecer esa distancia y tomar las decisiones ah ya profesor interesante ¿no? bueno a ver anoten hasta ahí ese cuadrito para establecer un nuevo cuadrito para calcular los datos esperados entonces vamos a Gracias. 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 Muy bien, a ver, entonces continuamos, ya fíjense que la tablita que hemos resuelto. Ahora lo voy a hacer por separado para ir entendiendo el proceso, ya. La tablita que hemos desarrollado es la tabla. De lo observado. Entonces, Pearson nos dice, una vez obtenido lo observado, ahora tenemos que determinar el cuadro de la probabilidad. Quiere decir lo que se esperaba. Lo observado frente a lo esperado. Las variables van a ser las mismas, ¿no? Estamos hablando del tratamiento, el tratamiento nuevo frente al tratamiento tradicional. Vamos a establecer un total frente a la enfermedad, ¿no? Frente a la enfermedad. Y lo que estamos comparando es quienes no se curaron, ¿no? Quien no se curó frente a los que sí se curaron. Y también se establece el total. Entonces, para determinar lo esperado, los totales van a mantenerse. Esto no cambia. Porque estamos hablando de la misma muestra, de las mismas personas. Qué es lo que se esperaba que suceda con estas personas para ver, pues, que el tratamiento era efectivo, ¿eh? Los totales no van a cambiar, ¿de acuerdo? No cambian. Lo que van a cambiar son los datos internos. Y aquí al lado izquierdo les estoy compartiendo un esquema para que puedan determinar este dato esperado. Por ejemplo, si quiero conocer esta primera celda que sería lo esperado 1. Aquí en su fila, en su fila tenemos un total 1. Luego por aquí hay un total 2. Por aquí vamos a tener un total 3, un total 4. Y aquí le voy a poner t, ¿no? Solo el total, el total de todos ya. La muestra en total. Entonces, ¿cómo se establece lo esperado? Bastante sencillo, miren. Lo esperado, el dato esperado, es la multiplicación del total 1 por el total 3 partido en el total. Y esta es una probabilidad, pues, independiente, ¿no? O sea, se multiplica para esta celdita. Voy a poner el láser para que ustedes observen. Para obtener el dato esperado de esta celdita, se ve su total en la fila, su total en la columna. Se multiplican esos dos totales y se divide entre el total de totales. ¿De acuerdo? Y ahí se obtiene el dato esperado. Y lo mismo se hace para cada celda, ¿no? Por ejemplo, si quisiera tener esta celda, voy a poner otro colorcito. Quisiera tener el esperado número 2. Por aquí, el esperado 2. Tendré que multiplicar el valor total de la fila, T1, por el de su columna, que sería T4. Y dividir entre el T, ¿no? El total de todos. Entonces, esa teoría vamos a aplicar en este cuadrito. Para el primer caso, para el primer caso. Entonces, tendría que tener el total de la fila, que es 50, y el total de la columna, que es 48, ¿no? Multiplico esos dos, 50 por el 48, y dividimos con 150. A ver, con ustedes, por favor, ya trabajando. ¿Cuánto saldría lo esperado ahí? ¿Cuánto saldría lo esperado ahí? Sí. ¿Cuánto saldría lo esperado ahí? ¿Cuánto saldría? Sí. ¿Cuánto saldría lo esperado ahí? ¿Cuánto sería lo esperado, colegas? 16. Muy bien, ¿no? Aquí lo esperado. Sería 16. En la segunda celdita sería 102 por 50 entre 150. A ver, ¿cuánto sale? 102 por ciento por 50 entre 150. Esto es... Y así se trabaja para cada celda, ¿no? Ahora si desean, ya solo se podía sumar. Pero a ver, a los hombres, ¿cuánto sería lo esperado? 48. Muy bien, por 100 entre 150. Ahora aquí abajito ya sería 32, ¿no? Y la última celdita, ¿cuánto sería? A ver, su total 102 por 100 entre 150. 68. 68. Ah, ya, miren. Interesante, ¿eh? Entonces, en función a los datos totales, es que ahora se ha establecido lo esperado. O sea, ¿cuál es el dato esperado para determinar que ese tratamiento era efectivo? Ah, profesor, miren, ¿ah? Frente a los que se curaron. Lo esperado era 34. Y se curaron 38. En el nuevo tratamiento. Ahora, con el tradicional, lo esperado era 68. Pero, ¿cuánto se curaron? 64. Menor. Si se dan cuenta, esto ya me está dando un mayor indicio. Ya me está dando mayor significatividad al trabajo. Ah, profesor, qué interesante. Entonces, a partir de estos datos, es que vamos a establecer esta formulita de la chi cuadrada. ¿Qué me decía la chi cuadrada? Miren, ¿ah? La chi cuadrada es la sumatoria de lo observado menos lo esperado, elevado al cuadrado, entre lo esperado. Eso se determina para cada uno de los cuadritos. Primer cuadro, segundo cuadro, tercero y cuarto. No para los totales, ¿ah? Entonces, podríamos indicar así, ¿no? Este es lo observado 1, este es lo observado 2, este es lo observado 3, aquí lo observado 4. Aquí ya tenemos lo esperado, ¿eh? Lo esperado 1, esperado 2, esperado 3 y esperado 4. En el mismo orden es lo que vamos a determinar esta chi cuadrada. A ver, profesor, determinemos esa chi cuadrada. Sería, entonces, de la siguiente manera. A ver, un momentito, ahora sí. El primero observado es 12. Menos lo que se esperaba, el primero esperado es 16. Si se dan cuenta, ahí, pues, la diferencia me da negativa. Para evitar ello, se eleva al cuadrado y se divide entre lo esperado, el mismo esperado, que es 16. Luego, el observado 2 es 38. Menos lo esperado, 2, que es 34, al cuadrado entre lo esperado, ¿no? Que es 34. Lo observado 3 es 26, menos lo esperado, que es 32, al cuadrado. Todo esto sobre lo esperado, que es 32. Y el cuarto sería lo observado 4, 64, menos lo esperado, que es 68, al cuadrado. Todo esto sobre 68. Bueno, como es una tabla de contingencia de 2 por 2, tenemos 4, ¿no? 4, 4 celditas. Y ahora, una vez que se obtienen los resultados, vamos a sumar. Entonces, a ver, con ustedes. Profesor. Hay un error en la 3, profesor. Sí, 36. 36 sería en vez de 26. El observado 3, 36. Ah, ya, muy bien. Muchas gracias. Entonces, he comprobado que están despiertos. Excelente. Ahora sí. Muchas gracias. 36. Gracias, gracias. Solo tema de observar. Y entonces, empecemos a calcular cada dato. 12 menos 16, menos 4. Y que menos 4 al cuadrado es 16. Bueno, pues, 16 entre 16, un esfuerzo sobre el mano, 1, ¿no? Más. 38 menos 34. 4 también. 4, ¿no? Y 4 al cuadrado, 16. En este caso, entre 34, ¿no? Vamos a redondearles tres decimales, por favor. ¿Cuánto saldría a ver? 0, 47, 1, ¿no? Redondeando. A la otra vez, 36 menos 32, también es 4 al cuadrado, 16. Entre 32, 0,5, ¿no? Claro, es así sencillo. 0,5. Más. 64 menos 68 es 4 también. Y 16 entre 68, ¿ah? Entre 68 es 0,23, 5. Y bueno, ahora solo sumamos estos datos. 1 más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si estás grabando esto. 1 más 0.47, 1 más 0.5 más 0.235. ¿Cuánto es el resultado de la chi cuadrada en este caso? 2,206. Ah, mira. Esta es la chi cuadrada. Bien, mira, profesor. Y ahora, ¿para qué me sirve ese valor? ¿O cómo se interpreta? ¿No? Bien. Entonces, hasta aquí, por favor, con un apunte. ¿Qué pasó? Para poder continuar. Gracias. 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 ¿Cómo? Bien, disculpenme, voy a continuar. Anoten el siguiente problemita que ustedes van a ir resolviendo conjuntamente Conjuntamente a lo que yo estoy trabajando, ya para ver las aplicaciones. A ver, anoten por favor. En un grupo de enfermos. Que se quejaban. De que no podían dormir. En un grupo de enfermos que se quejaban de que no podían dormir. Coma, se les dio somníferos y placebos. Se les dio somníferos y placebos. Punto seguido. Con los siguientes resultados. Dos puntos. Dos puntitos. Y van a establecer la siguiente tablita. Ya la voy a hacer así rápido o más, por favor. Aquí tenemos los que recibieron el somnífero. Ya tenemos los que recibieron el somnífero. Y los que recibieron el placebo. Quiere decir agüita, una pastillita que no era el somnífero. Y luego se comparó en función a los que duermen bien. Y en función a los que duermen mal. Ya vamos a hacer esa tablita. Ustedes ya la completan con. Uy, disculpe. Ustedes la completan como ya este. La he desarrollado. ¿Qué está pasando? Hasta que me gané el marcador. A ver. Ya entonces. Sucede que los que recibieron el somnífero y duermen bien. Fueron cuarenta y cuatro. Frente a ochenta y uno. De los que duermen bien y recibieron el placebo. Y de los que duermen mal son diez y treinta y cinco. Ya con esos datos. A ver, por favor. Cuarenta y cuatro. Diez. Ochenta y uno. Y treinta y cinco. Punto aparte. A un nivel de significancia del cinco por ciento. A un nivel del cinco por ciento de signi. O a un nivel de significancia del cinco por ciento. Habrá signo de interrogación. Es lo mismo tomar somníferos. O placebos. Para dormir bien o mal en este grupo de enfermos. Ah, miren, ah. Qué interesante. Es lo mismo tomar somníferos o placebos. Para dormir bien o mal en este grupo de enfermos. Entonces, por favor, construyen ahorita ustedes sus dos tablitas. Quiere decir lo observado y lo esperado. Y calcule la chi cuadrada. A dos decimales. A dos decimales para avanzar. A dos decimales para avanzar. A dos decimales para avanzar. Gracias. 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 No, para establecer la distancia entre lo observado y lo esperado en el trabajito. No para establecer la distancia. Bien. Ahora, gracias a eso, vamos a continuar ya para que ustedes se vayan dando cuenta la aplicación. Esta es más probabilidad. Eh, bueno. En el caso que estoy yo resolviendo. Lo que se quiere comprobar. Es de que si es o no es lo mismo. El tratamiento nuevo o tradicional. Para ver si estos pacientes se han curado. O no se han curado. Es lo mismo utilizar el nuevo con el tradicional. Eso es lo que quiero saber. O de repente no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que se utilice el nuevo o no es lo mismo que se utilice el tratamiento tradicional. A partir de ello, lo que se podría hacer es formular hipótesis. Les comenté en estadística ese trabajito, ¿no? Uno va a iniciar formulando sus hipótesis estadísticas. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a hacer ese trabajito. Iniciamos formulando las hipótesis estadísticas. ¿Ya? Esto es interesante. Recuerden que las hipótesis estadísticas son dos. Recuerden que la hipótesis estadísticas es la que lleva la negación, la que lleva el no. Entonces, yo podría decir, en este caso, que la hipótesis nula sea la que diga que no, miren, no, es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. Este es mi redacción, ¿ah? No es lo mismo usar el tratamiento. Este es mi redacción, el tratamiento nuevo o tradicional, ¿no? Para mejorar la enfermedad, ¿ya? Para mejorar la enfermedad. Entonces, la hipótesis alterna va a la afirmación, ¿no? Que es lo mismo, sí, es lo mismo, es lo mismo usar el tratamiento, ¿ya? El tratamiento nuevo o tradicional. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué quiere decir que es lo mismo usar el tratamiento nuevo o tradicional? ¿Qué quiere decir con esto el planteamiento? Que no hay una diferencia, ¿no? ¿Sí? Entre lo que se observa y lo que se espera. ¿Bien? Entonces, recuerden que para toda prueba e hipótesis, siempre establecemos un nivel de significancia. Un nivel de significancia. Recuerden que es lo que uno piensa, ¿no? Piensa errar. Entonces, vamos a decir que en este caso, el nivel de significancia sea el 5%. ¿Ya? Bueno, el tercer paso sería, pues, la prueba, ¿no? En este caso, como estamos comparando categorías, la chi cuadrada. Pero ahora vamos a ir más rápido, ¿ya? La chi cuadrada. El paso número 3 va a ser determinar justamente la chi cuadrada. Bueno, en mi caso ya hemos obtenido, ¿no? La chi cuadrada, después de la aplicación de la formulita, acá ustedes podrían hacer toda la tablita. Es 2.206. ¿Ya? Ese es el valor de la chi cuadrada, ¿no? La sumatoria del observado frente a lo esperado. Y como cuarto paso, ya vamos a determinar la decisión. Ya vamos, ahora más rápido, porque estamos en el tema de probabilidades, vamos a tomar la decisión. El método gráfico, el método gráfico es utilizar la campana de Gauss para la distribución de chi cuadrada, que se trabaja, ojo, en una cola hacia la derecha. De esta manera. Ya se trabaja en una cola hacia la derecha. Teniendo entonces de esta estructura. Ya vamos a tener esta estructura. Esa es la campana de Gauss. Para esta campana, la parte sombreada representa justamente el 5%. Miren, ¿ah? El 5% del error que yo quiero tener, ¿no? Por tanto, la otra región representaría el 95%. Y a la región sombreada se le conoce como la zona de rechazo. Pero, profesor, ¿a quién se rechaza o a quién se acepta? Esa es la hipótesis nula. No se olviden eso. Se acepta o se rechaza a la hipótesis nula. Y en la otra zona es la zona de aceptación. Aquí también se acepta o se rechaza a la hipótesis nula. Profesor, ¿y cómo voy a saber eso? Ah, ya. Que para un 5% de nivel de significancia, vamos a tener un chi cuadrado de tabla. O sea, ¿cuánto sería el valor de chi cuadrado para un 5%? Y luego ustedes van a comparar el chi cuadrado que hemos obtenido. Si el chi cuadrado que se obtuvo, la chi cuadrada calculada, está menor a este chi cuadrado de tabla, se acepta la hipótesis nula. Y si el chi cuadrado es mayor al de tabla, o sea, para un 5%, se rechaza la hipótesis nula. ¿Y cómo obtenemos este valor? Bueno, hay varias técnicas. Una de ellas, una de ellas es la siguiente, ¿ya? Vamos a compartir con ustedes lo siguiente. Podemos trabajar directamente desde el Start Key, ¿no? Les enseñé. Ustedes ingresan al Google, activan el Start Key, ¿de acuerdo? El Start Key. Y ingresamos, ¿no? Directamente a este link. Y aquí tenemos la distribución normal, la distribución T, la distribución chi cuadrado. Hacemos un clic aquí, ¿no? En chi cuadrado. Y aquí me va a pedir los grados de libertad. Ah, ojo, ¿ah? En la TED Studen que les enseñé para una muestra es n-1, ¿no? Se le resta 1 a la muestra. Si son dos muestras, se suma las dos y se resta 2. Pero en el caso de la chi cuadrado, a ver, aquí voy a tener que retomar un momentito, porque eso es importante que ustedes también conozcan. Y ahí, de paso, la voy a definir, ¿ah? A ver, un momentito, coleguitas. Tenemos que definir los grados de libertad en la chi cuadrado. Listo. Por ejemplo, en este caso tenemos columna 1, columna 2, fila 1 y fila 2. Entonces, es una tabla de contingencia de 2 por 2, ¿no? Dos columnas y dos filas. Los grados de libertad en el caso de la chi cuadrada se establece de la siguiente manera. El número de columnas, menos 1, por el número de filas, menos 1. A ver, en el caso de nuestro ejercicio, los grados de libertad serían, hay dos columnas, menos 1, por el número de filas, que también es 2, menos 1. Ah, profesor, para este caso, los grados de libertad es 1. ¿Y qué quiere decir eso? A ver, ¿qué quiere decir grados de libertad 1? Lo siguiente, miren, ¿ah? Si se dieron cuenta al momento de rellenar la tabla, con este valor que estoy marcando, 12, que eran los que recibieron el tratamiento nuevo y no se curaron, con ese detalle, yo podía completar lo demás. A partir del 12, yo podía determinar el 38, claro, siempre y cuando se tengan los totales, ¿no? A partir del 12, yo podía determinar el 38 para el 50. Podía determinar el 36 en función al 48. Y a partir de esos datos, podía determinar el 64. Entonces, en otras palabras, los grados de libertad son los casos que me permiten ser aleatorio. ¿Y qué nos dice en este caso, no? Con un solo valor, un grado de libertad, yo he podido tener los otros datos. ¿Ya? Entonces, los grados de libertad, no se olviden, es el número de columnas, menos 1, por el número de filas, menos 1. ¿Bien? Retomamos, entonces, ahora sí, nuestra ventanita del start key. Bueno, aquí me dice, please, ¿no? Por favor, seleccione los grados de libertad. En este caso es 1. Ponemos 1. OK. Bueno, aquí me da la chi cuadrada desestendida con una cola a la derecha. Raytal. Cola a la derecha. Pero, ojo, ¿ah? Aquí me ha dado un valor, ¿ah? De 5,024, pero para un nivel de significancia de 0.025. Y eso es lo que yo no quiero. Yo quiero un nivel de significancia del 5%. Entonces, le hago un clic en este ícono y voy a activar acá 0.05, ¿no? 0.05, OK. Ah, ya, profesor, ahí está. Mírenme. Para el 5% de significancia, la chi cuadrada, o sea, el valor de chi, es 3.841. Ese es el que establece el límite de lo que quiero errar frente a la confianza. Ah, ya, profesor. Esa es la forma, ¿ya? De que ustedes puedan obtener la T de tabla en la chi cuadrada. Esa es una manera. La otra, la otra es utilizar la tabla, pues, ¿no? Les he enviado a ustedes esto al WhatsApp, ¿no? Les he enviado a WhatsApp en la tabla A4, ¿no? En la tabla A4, miren, distribución chi cuadrada, área a la derecha del valor crítico. Entonces, lo que yo tendría que buscar son grados de libertad. En este caso, tenemos un grado de libertad. todos estos valores son para un grado de libertad. En función al nivel de significancia, que ahora yo estoy trabajando 0.05. Ah, y si cruzamos, miren, la fila de un grado de libertad para 0.05, el valor de chi es 3.841. Ah, y es el mismo que nos ha arrojado el StatCave, ¿eh? Comprobado, ¿no? 3.841. Ah, ya, profesor, qué interesante. Entonces, ese valor de 3.841, vamos a colocarlo en nuestro trabajito. aquí. El valor que hemos encontrado es el chi cuadrado 3. ¿Cuánto era, colegios? 841 para un 5% de confianza. O sea, este debía haber sido el chi cuadrado para lo que yo esperaba, ¿no? para lo que yo esperaba. Pero el valor que hemos obtenido, ah, miren, en este caso, pero el valor que hemos obtenido es otro. Ah, ya, profesor, miren, el valor que hemos obtenido es este de aquí. ¿Y cuánto es ese valor? 2,206. Les pregunto, ¿está antes de la chi cuadrada para el 5% o está después? A ver, ¿qué dicen ustedes, mis amigos? ¿Están aún presentes? Sí, ¿no? Está antes. Está antes. Estaría por aquí, miren, estaría por acá. Es el 2,206. Bueno, luego, dentro de un ratito vamos a explicar un poco más esto de la campana, ¿ya? Pero, por ahora, vamos a la decisión. Ah, la chi cuadrada sería así, miren. La chi cuadrada calculada es menor es menor que la chi cuadrada de tabla y ha caído en la zona de aceptación. ¿Y qué me decía la zona de aceptación? que se acepta, ojo, a la hipótesis nula. Ah, ya, profesor. Pues, en este caso, la conclusión, la decisión es que se acepta a la hipótesis nula. Y esto sería el resultado, ¿no? Por ahora, por el tema de probabilidades. ¿Y qué decía la hipótesis nula? No es lo mismo usar el tratamiento nuevo tradicional para ver si se cura o no se cura. Entonces, ojo, con el criterio de un 95% de confianza, o sea, un nivel de significancia del 5%, no es lo mismo, ¿no? usar ese tratamiento. ¿Qué querrá decir eso? Les pregunto. ¿El nuevo tratamiento era significativo? ¿Es más eficaz que el tradicional? Según lo concluido. A ver, ¿qué opinan ustedes, mis queridos amigos? Ojo, aquí se ha aceptado la hipótesis nula a este nivel de significancia, ¿no? no es lo mismo usar el tratamiento nuevo o tradicional. ¿A qué conclusión se estaría llegando, Marquito? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? No está, Marquito, ¿se puede tomar el desayuno, creo? Sí, profesor, ahora estoy todavía. Ah, ya, muy bien. Profesor, teniendo en cuenta lo observado, en este caso, según la tabla, sí hay diferencia. Sí hay diferencia entre el tratamiento nuevo y el tratamiento tradicional. En cambio, si podemos visualizar la tabla del esperado, también sacamos la probabilidad, el porcentaje, tanto de los que no se han curado y los que se han curado, sería lo mismo. ¿Entonces la diferencia no es significativa? ¿Cierto? Claro, profesor, no sería tan significativa la diferencia. Claro, pues esto es cuestión de azar. Ah, por lo tanto, el tratamiento, ¿ya podríamos decir que es eficaz? ¿Qué dice Marquito? Interesante la conclusión que logra su compañero, sacando probabilidades, la distancia es casi la misma. ¿A qué conclusión llegamos entonces? ¿El tratamiento es efectivo o no es efectivo? ¿El nuevo tratamiento? ¿Por qué le está apagado tu micro? ¿No se te escucha? ¿Qué dicen los demás? Sí, profesor, en este caso, el tratamiento nuevo sería eficaz en comparación al tratamiento tradicional. No es lo mismo, no es lo mismo utilizar el tratamiento. No es lo mismo, ojo. porque si hubiéramos aprobado porque si hubiéramos aprobado que es lo mismo utilizar el tratamiento nuevo o tradicional. Si hubiera logrado esa conclusión. Bueno, pues bien el tradicional o bien el nuevo están logrando curar, ¿no? Ah, ya. A ver, según eso, entonces, ahora ustedes determinen la hipótesis, la conclusión en el temita, en el ejercicio que se les ha dictado. A ver, unos minutitos. ¡Gracias! 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 Gracias! 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 ¡Gracias! Bien! A ver, ¿cuál es la conclusión que han obtenido? ¿Se aceptó la hipótesis nula o se rechazó? ¿Se aceptó la hipótesis nula? Profesor, ¿Se acepta también? Muy bien, ¿se acepta la hipótesis nula? Bueno, entonces, fíjense, esta es la aplicación que hizo Pearson sobre la chi cuadrada para entender estas diferencias, ¿no? Entre lo observado y lo esperado. Y ahí es donde nace la probabilidad. La probabilidad es lo que se espera que pueda pasar. Pero ese análisis no va a ser completo en un caso práctico si no se analiza frente al observado. ¿Ya? Eso es clave, por favor. Hoy en día, pues, en EBR, ¿no? Ya yo sí, años que no he elaborado también en EBR y he tenido algunas experiencias en cuanto al nuevo diseño, algunas capacitaciones. Y se establece, ¿no? De que el trabajo hoy es más casuístico, es más directo a las competencias y situaciones reales. Entonces, es por ahí donde tiene que ir nuestro trabajo, ¿no? Trabajar, creo, esto con alumnos en cuarto y quinto sería muy interesante. De ir empezando ejercicios, por ejemplo, chi cuadrado de bondad de ajuste, que son temas de una contingencia básica. ¿Ya? Entonces, continuaremos con el temita, con algunos ejercicios más. Pero antes de eso, damos, pues, unos minutitos para que puedan tomar un pasito con agua. Hemos empezado 7 y cuarto. Ya son 9 y 46. 15 a 20 minutitos como máximo para retomar la clase. ¿Ya? Aquí nomás nos mantenemos, nos cierren la reunión. Entonces, un receso y retomamos. Gracias. 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 Muy bien. Vamos entonces a continuar luego de este descansito. Ya. A ver. Vamos a seguir. Entonces. A piensando el tema de la chi cuadrada. Para una tablita más de 2 por 2 y luego ingresaremos a contingencias más amplias. Ya. Entonces. A ver. Aquí en pantalla. Aquí en pantalla se observa una tablita que establece dos variables. La primera nos habla sobre bebedores. Ya. Bebedores. Sí y no. Fue un tratamiento. Y se observó quienes recayeron en el consumo de cigarro. Para eso también se establece con el no y con el sí. Los que no recayeron en el consumo de cigarro y no son bebedores son 96. Y los que sí son bebedores y no recayeron son 13. Mientras que los que no son bebedores y sí recayeron en el consumo fueron 48. Frente a los que son bebedores y se recayeron en el consumo son 20. En total 177. La tabla que observamos nos está mostrando lo observado. De acuerdo. Esto es lo observado. Entonces a un nivel de significancia del 5 por ciento. Vamos a colocar como hipótesis que hay una diferencia en la proporción de fumadores. Proporción se refiere a los porcentajes. ¿Ya? Hay una diferencia en la proporción de fumadores que recayeron en el consumo de tabaco entre bebedores y no bebedores. Repito una vez más. Se quiere comprobar que hay una diferencia entre el consumo de tabaco entre bebedores y no bebedores. Bueno, entonces, a ver, a trabajar la chi cuadrada es una tabla de dos por dos. Desarrollen lo observado y los resultados ya para ir evaluándoles, por favor, me envían tomando una captura al mi WhatsApp personal. Ya a mi WhatsApp personal me envían la solución. Dime mi channel. Profesora, esto vamos a hacer igual que el primer cuadro que hemos hecho, los dos cuadros Igual, igual Ya, ya profesor, gracias 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 Listo A ver, solo faltarían tres que envíen su solucionario Ya, un par más de minutitos Gracias 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 Muy bien A ver, ya envió, eh, Juan, también, Marco, el Chanet, estaría faltando, Paul, Cristian. Gracias Gracias Muy bien. Bueno, entonces, a ver, vamos a desarrollar este ejercicio. Sobre todo determinando el valor de chi cuadrado. En este caso, hay que considerar que lo que se ha dado en la tabla vienen a ser los valores observados. Vamos a poner aquí observado 1, observado 2, observado 3 y observado 4. Entonces, lo que tenían que ustedes hacer era determinar la tabla de lo esperado para poder complementar. Esa tablita vamos a construirla en la parte inferior. A ver, entonces, hablamos en este caso de las mismas variables. La primera variable que tenemos son dos bebedores. Vamos a poner por aquí, tenemos a los bebedores. Y el gráfico se presenta con los no y sí. Y por el otro lado, de igual manera, los que recayeron en el consumo del tabaco. Vamos a poner el cigarrillo. Y tenemos el no y el sí. Bueno, los totales se mantienen. 144, 33, 177. Por aquí, 68. Por acá, 109. Y bueno, no olvidemos que aquí tenemos los totales. Bien, luego de eso, simplemente recuerden que para obtener la primera casilla es el total de 144 por 109. Y eso entre el total, ¿no? Que sería entre 177. Entonces, aquí vamos a tener 88.68, redondeando. Y según los grados de libertad, con ese dato se puede complementar las demás casillas, ¿no? O va a ser lo mismo. A ver, determinamos una segunda casilla más, según lo esperado. Que sería 33 por 109 entre 177. Que me da 20,32, ¿no? Y justo es el complemento. 20.32 estaría por aquí. Si sumamos estos resultados, me tiene que dar 109, ¿no? A ver, 20.32 más 88.68 nos da 109. Y así podríamos completar la tabla. En la columna tengo que tener 144 menos 88.68. Tendríamos 55.32 por aquí, ¿no? 55.32. Y en el otro lado sería 33 menos 20.32, cuyo resultado va a ser 12.68. Bien. Bueno, entonces, a partir de ello, determinamos el chi cuadrado. Recuerden que es lo observado menos lo esperado al cuadrado entre lo esperado. El primero tenía que ser 96 menos 88.68 elevado al cuadrado entre lo esperado. 88.68. Más, ahora, casilla 2 sería 13 menos 20.32 elevado al cuadrado. Todo esto partido en, a ver, disculpen, 20.32. Luego tendríamos la tercera casilla que va a ser 48 menos 55.32 elevado al cuadrado partido en 55.32. Y la última casilla sería 20 menos 12.68 elevado al cuadrado. Todo esto partido en 12.68. Todo esto partido en 12.68. Bien. Vamos a desarrollar, a ver, cada uno. Primero tendríamos 96 menos 88.68 elevado al cuadrado entre 88.68. Y aquí el resultado es, con dos decimales, 0.60. Más, al otro lado, 13 menos 20.32 al cuadrado entre 20.32. El resultado es, 2.64, ya redondeando a los decimales. Más, 48 menos 55.32 al cuadrado entre 55.32. Y vamos a tener 0.97. Listo, más el último valor, que sería 20, menos 12.68 elevado al cuadrado entre 12.68. Y tenemos como resultado 4,23. Al final, sumamos estos valores, 4.23 más 0.97 más 2.64 más 0.60. Teniendo como resultado para el h cuadrado, 8.44. Y listo, ¿no? Y de ahí, recuerden que vamos a trazar la campana para el nivel de significancia. Entonces, dibujando nuestra campanita, tenemos que determinar la zona de rechazo y la zona de aceptación. Recuerden que se trabaja en función al nivel de significancia, ¿no? En este caso, alfa es el 5%. Y por aquí vamos a tener el 95%. Y ese valor ya hemos determinado, ¿no? Que es 3.841 la chi de tabla. La chi cuadrada de tabla es en 3,841. Y ahora lo que me tocaría hacer es ubicar, ¿no? Ubicar el valor. Entonces, teniendo en cuenta que esta es la zona de rechazo y por aquí la zona de aceptación, nos damos cuenta que la chi cuadrada calculada, la que hemos determinado, es mayor a la chi cuadrada de tabla. Entonces, se rechaza, ¿no? En este caso, se rechaza la hipótesis nula. O si se rechaza la hipótesis nula, se toma como verdadera la hipótesis alterna, ¿no? Esa es la conclusión. Si rechazo la nula es porque acepto a la alterna. Entonces, en conclusión, estaríamos diciendo de que sí hay una diferencia entre el porcentaje, ¿no? La proporción de fumadores que recayeron en el consumo del tabaco entre bebedores y no bebedores. Podríamos decir, ¿no? Que existe esa diferencia significativa que cuanto beben ha recaído en el consumo de cigarro. Bien. Entonces, interesante este proceso. Miren. Se está tratando de relacionar la probabilidad directamente con la estadística, porque ese es el trabajo clave, ¿no? Lo que se va a aplicar. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartirles en este momento por el grupito del WhatsApp. Ya, a ver un momentito. Les voy a compartir un videito para que ustedes puedan descargar el aplicativo, el SPSS, en sus computadoras, ¿ya? El SPSS, pues, es un programita que nos ayuda a desarrollar de manera más rápida, más optimizada, ¿no? Ya nos ahorramos este trabajo, estos cálculos, ¿sí? Y vamos a determinar un poquito más. Pero, antes de eso, podríamos hacer unos análisis interesantes. Fíjense por aquí, ¿ah? Fíjense por aquí. Recuerden que cuando se hace una prueba de hipótesis, esto es importante, ¿no? Cuando se hace una prueba de hipótesis, uno determina el nivel de significancia. Quiere decir, lo que yo estoy pensando tener como error, ¿no? Lo que considero es factible en la investigación. Entonces, esa área pintadita de roja representa mi estimación. Representa el margen de error. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Voy a volver a diseñar un poquito más grande esta campanita para que ustedes analicen, ¿no? La campanita de Chico Aguilar aproximadamente es así. Bien. Para el 5%, este, esta es el área, ¿no? O sea, lo que yo espero, ¿ah? Lo que yo espero. Entonces, esto representa una significancia del 5%. Mientras que la confianza es el 95%. Y para ello teníamos un valor de Chico Aguilar de tabla, que es el 3,841. Y ahora, fíjense, el valor que ustedes han obtenido, el que hemos obtenido en este ejercicio, que es 8.44, está más o menos por este lado. No, vamos a ponerle aquí. La Chico Aguilar calculada es de 8.44. Ah, ya, profesor. Entonces, esa Chico Aguilar, miren, está formando una área por aquí. Está formando esta área que voy a pintar de color rojo. Quiere decir, este es el verdadero error que tiene la investigación. Y cómo se llamaba ese error, les dije, es el famoso P-valor. O sea, el P-valor es lo que te da el médico. En este caso, el médico es el Chi cuadrado. Recuerdan el ejemplo, ¿no? Tú querías hacer un tratamiento considerando el 5%. Y si ese error es menos, bacán, se acepta. Y aquí está sucediendo eso, ¿ve? Se rechaza la nula, pero se está aceptando la alterna. Y la alterna es la hipótesis de investigación. Ah, ya, profesor. Entonces, ahí está comprobado, ¿ve? Que ese valor de Chi cuadrado está conformando un P-valor, un nivel de significancia menor al 5%. Pero en el caso anterior, en el caso anterior que hemos revisado, fíjense, en este caso, el Chi cuadrado era 2.206, antes del 3.841. Entonces, ese valor ahora está formando otra área. Y es una área más grande, lo de verde, que sería el P-valor, es un área más grande a lo que yo esperaba, ¿ve? El 5%. Ah, y ahí está, pues, comprobado. Se acepta la hipótesis nula. O sea, estamos rechazando la hipótesis de investigador. Interesante, ¿ve? Y ese P-valor, ojo, se puede obtener, ¿no? Se puede obtener utilizando la tabla para ver verdaderamente qué es lo que sucede en el estudio. ¿Ya? Entonces, esta parte teórica nos ayuda a comprender bien lo que está pasando, lo que se está suscitando. Bueno, no sé si hasta aquí alguna preguntita para entrar ahora al uso de TICs, ¿no? Ya que estamos en el mundo virtual, el uso de la TIC. Marco, ¿hasta aquí todo claro? Sí, profesor, está claro. Bien, bien. Juan, ¿está dónde está Juancito? Está doble hoy día, Juancito. Profesor, sí, en la última parte no se ha observado nada, solamente ha habido audio. No sé si el resto ha podido ver. ¿Y por qué no me dicen? A ver, caramba, muchachos. Ahí está, ¿ve? Ahora sí responde. Yo estoy explicando y usted es feliz. Y ahí todavía me dicen, sí se ha entendido. A ver, mire. Eso es lo que está sucediendo, ¿no? Esta parte rojita que está en la parte superior es justamente, pues, el 5% del error que uno espera, ¿no? Y cuando han determinado ustedes la chi cuadrada, está por la derecha. O sea, está formando un área más pequeña a lo que yo esperaba, ¿ve? Por eso aquí la pinté de color rojo. Y ese es el famoso P-valor, la chi, el doctor, ¿no? El ejemplo que yo les daba. Y aquí nos damos cuenta, pues, que forma un área menor al 5%. Por eso se dice que aquí se acepta la investigación, ¿no? Se acepta el tratamiento. Por eso que se está rechazando a lo nulo. Se está rechazando a la contradicción. Si se rechaza a lo nulo, entonces se acepta la alterna, ¿no? Pero en el caso anterior, en el caso anterior, aquí teníamos la parte roja que era lo que yo propongo, ¿no? El 5%. Pero el chi cuadrado que obtuvimos es menor. Y si prolongamos a la campana, ahora ha formado un área más grande de lo que yo esperaba. Y esa área es el P-valor. Y eso justamente nos ayuda a analizar, ¿no? Esa área es más grande del 5%. Pues, aquí hay más error, ¿no? Por eso se rechaza, se rechaza, perdón, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación. ¿Ya? Eso es lo que en sí se determina, ¿no? Alguien mira, profesor, ¿y se puede determinar ese valor? Claro que sí. Yo podría conocer cuánto es ese P-valor verdadera que tiene la investigación. Con la tablita. Claro. Claro que los programas van a determinar, ¿ah? De manera automática ese valor. ¿Ya? Entonces, si ustedes están en una... En sus laptops, computadoras, por favor, les voy a pedir que... En este momento, activen sus... El Excel, ¿ya? El Excel. Que vamos a hacer un trabajito con el Excel también. A ver, entonces, vamos a ir al Excel, ¿ah? ¿Ya? Para eso, voy a pedirles, por favor, que anoten los siguientes datos. De los dos ejercicios que hemos resuelto, ¿ya? Del tema del tratamiento que yo he desarrollado, la chi cuadrada que hemos obtenido... Ya, la chi cuadrada es... 2.206. Y del último que hemos resuelto, que ha quedado para ustedes, es 8.44. Ya, entonces... Vamos al Excel. Vamos a irnos ahora a trabajar en el Excel. Listo. Se observa mi pantallita del Excel. ¿Me confirma, por favor? Sí, profesor. Sí, profesor. Miren, ¿no? ¿Cómo calculamos ese p-valor? Con ese p-valor que nos da la chi cuadrada. Muy fácil. Tenemos el signo igual. Distribución. D-I-S-T-R. Ya, de esa manera, vamos aquí, lo voy a escribir. A ver. Distribución. Hasta solo la letra R. Punto. Chi cuadrada. De chi cuadrada. ¿Cuánto? ¿Ya? Chi cuadrada. Punto. Y vamos a pedir CD. Con la derecha. ¿Ya? Chi cuadrada. Con la derecha. Esta es la... La formulita, ¿ah? Chi cuadrada. Con la derecha. Eh, doble clic, ¿no? O abrimos paréntesis. Y nos pide primero X. Quiere decir, ¿cuál es el valor que has obtenido de chi cuadrado? Eh, que ustedes han desarrollado es 8.44. ¿Ya? 8.44. Coma. Y luego me piden los grados de probabilidad. Que son los grados de libertad. En este caso, recuerden que los grados de libertad es uno, ¿no? El número de filas menos uno por el número de columnas menos uno. Cerramos paréntesis. Enter. Ah, miren. Y aquí tenemos ese verdadero P valor. Aquí está el verdadero P valor. Qué interesante. Y a ver. Aprovechamos para el otro ejercicio. Cuando la chi cuadrada. Hacemos lo mismo. Igual. Distribución. Chi cuadrada. Punto. Con la derecha. Me pide primero el valor de chi. Que obtuvimos era 2.206. Coma. Grados de libertad. Uno. Cerramos. Entra. Ah, miren. Y vamos a redondear esto a 4 decimales, ¿ya? Incluso vamos a ponerle porcentajes, ¿ya? Yo quiero en porcentajes. Y en 2 decimales. ¿Qué pasó? A ver, un momentito. Esto está. Ahora sí. 0.03 por 100. Creo que es por el término de los decimales. Ahora sí, ¿no? ¿Qué está pasando? Vamos a reducir el primero. A 4 decimales. Y por aquí también a 4 decimales. ¿Ya? Bien. Entonces, fíjense, ¿ve? 0.037 es el p-valor para el ejercicio que hemos desarrollado. Noten eso, ¿ya? 0.0037 es el p-valor para lo que ustedes han resuelto. Y para el que yo hice primero es 0.1375. ¿Cómo llevamos eso al trabajito? Vamos a regresar ahora a nuestro PowerPoint. Aquí está, miren. Interesante. En el ejercicio que ustedes han desarrollado, el p-valor es de 0.0037. Si multiplicamos esto por 100 para acometir a porcentajes, ¿a cuánto equivale entonces? ¿No? A ver, ¿el porcentaje es a cuánto equivale? A 0 por 100. Corre dos comitas. Al 0,37%. Ah, o sea, el error de este trabajo ha sido mínimo, miren. Claro, porque si nosotros comparamos, lo que yo esperaba era el 5%, pero el trabajo está al 0,37%, menos del 1%. Entonces, ah, excelente, pues. Por eso que se acepta la hipótesis de investigación. En cambio, en el caso anterior, miren, el p-valor que se obtuvo es 0,1375. Y si ese valor se lleva a porcentajes, es el 13,75. O sea, es más el error de lo que yo esperaba, es más del doble. Entonces, rechazo, pues, rechazo a la investigación, ¿no? No es significativo. A eso es lo que queremos llegar, estimados. Pues, aquí les he enseñado el cálculo. Ahorita hemos aprendido incluso con el Excel. También, ojo, también se puede hacer con la tablita, ojo, con la tablita que les mostré hace un momento, que les he compartido también en el WhatsApp, en las tablitas estadísticas. Si mal no me equivoco, era la tabla A4, ¿no? De la chi cuadrada. Ojo, también se puede obtener el p-valor, por si acaso. O sea, hay bastante, ¿no? Hay bastante por trabajar y aprender en este mundo tan interesante, ¿no? ¿Bien? De repente, a ver, ¿cómo se podría obtener ese valor? A ver, alguien me dirá, profesor, ¿y cómo obtengo? A ver, lo que hemos trabajado, ¿es cierto o no es cierto? De repente, usted me está engañando. ¿Puedo trabajarla en la tablita? Ustedes que son de matemática, tienen que aprender, ¿no? A ver. ¿Cómo trabajamos en la tablita? Es la tabla A4, ya de la que les he enviado. Y ustedes me van a hacer ese trabajito. Primera mano, y luego vamos a saberle en el programa. El programa ya te da todo, pero uno tiene que saber de dónde sale. Se observa la tablita, colegas.